Profesor, y en el caso de los atletas argentinos exclusivamente, usted me comentaba que se hizo por primera vez un plan estratégico para esta selección. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo se ha puesto el foco en elegir a cada uno de estos atletas? La excusa de los aros olímpicos motivó a que se discutiese cómo podíamos ampliar los beneficios que tener un juego olímpico en casa podían traernos. Después se llevó un plan estratégico de cuatro etapas. Primero, crear la mayor población posible de chicos que se acercan al deporte. Eso llegó a ser un censo que abarcó a 1.300.000 chicos. Después de esa primera evaluación de la condición física de estos chicos que estuviesen entre el 2000 y el 2003, en la segunda etapa se los derivó a distintos deportes. Deportes que ya tenían chicos, por ejemplo. Ya había chicos que jugaban al tenis. Y ya había chicos que hacían atletismo a esa edad. Pero se sumaron estos chicos. ¿Qué chicos? Los que tenían condiciones especiales. Y se hizo este seguimiento, esta evolución. La segunda etapa consistió en eso, en agrandar la masa deportiva nacional. Pensá que un chico que hace deporte es una mamá o un papá que lo lleva. Un tío y un tío que alguna vez lo va a ver. Un abuelo y un abuelo que cuentan cuando le traen la medalla. Es decir, agrandó la cantidad de gente que está involucrada en la actividad física. Y en tu conocimiento, Germán, ¿en todos los casos estos chicos se potenciaron? ¿O hubo alguno que se dio cuenta en estos años que no era lo suyo y decidió abandonar el deporte? Seguramente hubo de todo. Porque indudablemente en estos cuatro años y medio se fue decantando como es el deporte en sí. Nosotros tenemos dos problemáticas. Uno, que quede luego de los juegos un sistema deportivo enriquecido. Eso es lo que al país le va a quedar. No solamente en instalaciones, sino en cantidad de chicos haciendo deporte. Y segundo, que podamos preparar a aquel chico de mejores condiciones con todo lo que tiene que tener a su disposición. Eso también en esa Argentina es injusto. Es injusto que un chico que tenga muchas condiciones y quizás pueda tener éxito, no lo pueda hacer porque no tiene los medios para hacerlo. El programa hoy está en una etapa donde solamente hoy, de un millón trescientos, hoy estamos hablando de 530 chicos. Y pensar que estos 530 van a llegar a 140. Es decir, todavía se va a seguir achicando la pirámide. Pero ahora, los 300 chicos que van a quedar afuera ya están insertos en el deporte. No es que se tienen que ir porque no llegan a los Juegos Olímpicos. Eso hubiese sido un fracaso.